Chau, chau, buen día. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vos debes ser la suplente de segundo, ¿no? Sí, sí, ¿qué tal? Yo soy la mamá de Roberta Falcone. ¿Dónde está la nena? ¿Cómo dónde está la nena? Vino el tío y se la llevó. ¿El tío? ¿Qué tío? ¿Tiene preparado su descargo? No. No. Entonces no va a declarar nada. No. Escúcheme, ¿usted se da cuenta que dadas las circunstancias usted va a quedar... ...sentenciado con toda seguridad? Sí. Bueno, entonces en principio le comento que va a ser separado definitivamente de la policía... ...y se le va a iniciar un proceso por tráfico de estupefacientes y homicidio calificado. Escúcheme, Falcone, si tiene algo para decir, dígalo, es por su bien. Ya le dije, no tengo nada para decir. Yo sí tengo algo para decir, señor juez. Federico Falcone es inocente. No. No. Él está enestimado. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí. Y me equivoqué. Federico Falcone es inocente. Y tengo un testigo que lo puede comprobar. Es el dealer de mi hermano quien le proveía algunas drogas. Federico lo sabía. Y siempre lo cubrió. Fabián, basta. No tenés por qué declarar en contra de tu hermano. ¿Usted entiende eso, Martini? Sí, señor juez. No solamente no mató a mi hermano, sino que durante mucho tiempo cayó esto para que el legajo de mi hermano quedara limpio. Durante mucho tiempo yo perseguí a la justicia y a la verdad. Y voy a seguir sosteniéndola, aunque ahora se me venga en contra. Aquí no estamos para juzgar un hombre, sino para averiguar la verdad. Y yo la verdad la tengo. Y lo voy a decir. Sobre todo para aquellos que quieren honrar a mi hermano. También para la fuerza. Aunque no estoy de acuerdo que el sistema lo utilicen para hacer algunos negocios sucios. Así que, señor juez, levanto los cargos contra Federico Falcone. Y con todo el dolor, con todo el dolor del alma, lo hago contra mi hermano, Julio Martini. Muerto en un procedimiento por negligencia propia. Eso es todo. ¿Cómo te estás yendo? ¡Ah, bárbaro! Estoy yendo de puta madre. Pará que nos hacen mierda. Estamos acá en la calle. Estoy mal. ¿Qué querés que haga? Esto parece ser que pisar un solete descalzo o agarrárselo huevo con el cierre. Elegí la metáfora que quieras. ¿Dónde estás? Acá en la calle. Mandamos un reemplazo. No puedo más. La verdad, te digo la verdad, no puedo más. Honestamente, no puedo más. Bueno, tranquilo porque te la tenés que bancar un rato más. Y dale todos los gustos, comprale lo que te pida. Esa nena tiene que estar feliz. ¿Entendiste? Escuchame una cosa. Borrea, ¿qué querés hacer? A ver. Ir a mi casa. No, no se puede ir a tu casa. Ahora no se puede. ¿Querés ir al pelotero? No. Quieres con mamá. Bueno, vamos al pelotero. ¿Dónde mierda hay un pelotero ahora? Vamos acá. Vamos a preguntar al señor. ¿Qué pasa? Lo tengo el pendejo. ¿A quién? Ah, este chico, Alejandro Pereira, el de la brigada. No. ¿Trabajá con nosotros? No me interesa. No quiero a nadie más. No, pero este chico... Pero nada, pero nada. No me interesa. Voltealo, entregalo, pero que desaparezca. No, es que justamente... Este chico... ...va a ayudarnos a nosotros a voltear a la brigada. ¿Y vos estás seguro de que lo podés manejar? Sí, claro. Yo sé cómo dejarlo de mi lado. ¿Y por qué está en tu interés cuando se pide? Si es un imbécil, es un drogón. Por eso nos conviene que se quede en la brigada. Porque con tipos como ese, esa brigada se va al carajo en dos minutos. Está bien. Por ahora te lo dejo. Pero no tenés mucho tiempo, ¿eh? No quiero que Mario vuelva a levantar cabeza. Sí. Jefe, Falcone salió. La absolvieron. ¿Cómo es que salió? Pero poquito. Déjame solo. Y anda a reventar esa brigada de mierda. O te va tu amor. Y no te enrojes con ese pibe. Te avisé. ¿Pero qué pasó, negro? Estuvo muy bien Fabián en decir lo que dijo. ¿Pero qué? Ah, ahora los laureles se los llevó a todo este pibe. Finalmente se dio, ¿no? ¿Qué cosa se dio? Estés en la brigada. Es una forma de reconstruir la familia. No, para, no te entusiasme tanto. Esto es... Es... Bueno, no sé. ¿Hablaste con mamá? ¿Está al tanto de esto? ¿La llamaste? ¿Le dijiste algo? Prefiero no hablar de eso. Pero... Ya que no te entiendo. No... ¿No la extrañás? ¿No te interesa saber cómo estás? Si está mejorando, si está empiornando. ¿Sabes que no hablo con ella? Ah, perdón. No sabía que estabas acá. ¿Tienen que hablar? No, no, no. Por favor. Yo no tengo un problema. Gracias por haberte callado durante todo este tiempo, Federico. No, está todo bien. Está todo bien. De verdad te lo agradezco. Me equivoqué con vos y con mi hermana. No, mira, a tu hermano no lo metas en el medio. Él se mandó muchas cagadas. Yo me mandé cien mil cagadas. Pero él se las jugó por mí. Como yo, me las jugué por él. Es una cuestión de sangre, ¿sabes? Gracias. Jefe, por favor. Necesito volver a la brigada. Lo necesito. Está bien. Pero no te vuelvas a mandar solo. Si vas a trabajar conmigo, quiero saber todos tus pasos. Soy tu superior. Y quiero estar dentro de tu cabeza, ¿está bien? Gracias. A vos también, gracias. No, está bien. Ay, hermanito, estás bien. Menos mal. Lo dejo sonido. No, pará, pará. Ay, Dios. Sí, no, ese mes no me... Vengo con una taquicardia, por Dios. Menos mal que te encuentro bien. Estás sanito, estás todo bien. No, sí, pero ya estoy libre. ¿Cómo estás libre? Sí, estoy libre. ¿Pero qué carajo estás haciendo acá? ¿Estás libre? No, estoy laburando acá. Ay, qué pelotudo que tengo tantas cosas en la cabeza. Pero estás bien, 22, ¿no? Sí. Sí, estoy bien. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Esperá que me tranquilice un poquito. Las chicas pasé por el bar y me contaron. Las chicas... Vení acá, vení acá, vení. ¿Qué pasa? Posa esas, así como... ¿Qué? Murtiéndome alguna alguna... No, no. Ojo ahí, ¿eh? Pero ya las voy a esquilar como una ovejita, ¿eh? Vos da mi tiempo a mí. Se me hacen las duras las guachas. Ya van a caer. ¿Por qué? ¿Me dejaron alguna onda con alguna? No, no, te veo como raro, te veo como... No, no, no. Ya te conozco a ti. Hablando de raro, tengo que salvar a un travesti amigo mío. Vos sabés que tengo que sacarlo ahora, pobre Tancafúa. Paraba en la zona roja. Pobre muchacho, en la cuarta de Arsenal jugaba. ¿Cuál es? Arturo, el cocinero de San Carlos. ¿Te acordás de los mostachos? ¿No te puedo creer en serio? ¿Qué pa' ahí? Vos te das cuenta, no hay laburo y el que lo tiene no lo puede ejercer. Bueno. ¡Lorenzo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Te enteraste? ¿Qué? Fede está libre. Gracias a Dios y a la virgen que me escuchó. No, perdóname, pero gracias al fiscal y a Fabián, que yo le mandé el dealer para que dijera la verdad. ¿Vos le mandaste el testigo a Fabián? Por supuesto, querido. No quiero blasfemar, pero la virgencita también ya le di una mano. ¿Y Federico sabe esto? No, y no se puede enterar, así que por favor te pido que no se lo digas. No, yo no le voy a decir, pero se tiene que enterar a través de alguien y esa persona me parece que sos vos. No. Ana, por favor, pasa un mal momento, Anita, le va a encantar saberlo. Si vos te morís de ganas. ¿Te parece que le va a encantar? Sí. No, ojo, yo no es que me vuelva loca, por decírselo, pero a mí lo que me interesa son las cosas claras. Ajá, no, 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 claro, claro. ¿Y cuándo se lo vas a decir? Ahora. ¿O no? Ana, abrime. Escúchame, no le diga nada, mira que este no se puede enterar. Por favor, te lo di. Tranquila. Como si nada, como si nada. Hola. Hola, estoy con Lorenzo. Uy, padre, que es lo que está acá. Tengo una excelente noticia para usted y para Ana. Anda. ¿No? No. Eh, mire lo que le traje, señor. Con esto, opa. Epa. Bueno, quiero brindar con vos que me mancaste a muerte, que confiaste en mí y que siempre, ¿estás llorando? Siempre sentiste que yo era inocente. No empieces a llorar, por favor. No, no voy a llorar, pero, viste, yo siempre creí en vos, ¿sabes? Y nunca pensé que vos podrías haber matado al hermano de Fabián. Ah, como no, te agradezco mucho. Brindemos. Ahora, este, con respecto a lo inocente, bueno, eso tendríamos que discutirlo un poquito, porque vos inocente, lo que es inocente... ¿Qué? No sos muy inocente. Arrañaste bien y ya te fuiste al carajo. Me fui por la rama. Salud, salud. Salud. Chefe, vos sabés que yo a vos... Perdona, pero yo te banco. ¿Qué te puedo? Bueno, no empecé a llorar. ¿Qué te banco? Es que es espantoso que yo le voy a seguir a la policía. Yo sé que me bancás. ¿De verdad que me bancás? Yo también, aunque no lo creas. Bueno. Che, eh... Viente, vamos. No, si yo tengo que ir a pagar unas cuentas de Entel que me quedaron colgadas... Yo sé que me bancás. Ya lo sé, como cuando éramos chicos. ¿Sí? Sí, siempre juntos vos y yo. Eso me va. Sí, ahora decís eso, pero antes pensaste lo peor de mí. Bueno, sí, pero sé que estabas entongada con Fabián, pero cuando el dealer habló... Ahí vino la luz y dije... Ahí está mi polla. Error. ¿Error? ¿Por qué? No fui yo. Fue la abogadita la que te ayudó. Ella trajo la data del tipo. ¿Ana? Ana. Mirá vos, que no... ¿De verdad? ¿Sí? Sí. Yo te imaginará que yo me daría una mano a la mina porque me cae como el culo, pero... Fue ella. Mirá qué loco. Uno tiene como una idea de la gente y... No, una imagen, sí. ¿Qué? Andá. Está muy bien de gana. No, bueno, me decís esto y me parece que lo que corresponde es que uno vaya y le diga... Bueno, te agradezco por la onda que tiraste. Muchas gracias, claro. Sí. Me parece bien. Está muy bien. Bueno, tenemos una cosita que voy a... Voy a arreglar un par de cositas y... Estoy muy contenta con vos que me hayas dado una mano. Bueno, de nada. Ok, de nada. Mirá, me un beso. Chau, Federico. Chau. Hola, Laura. Hola. Bueno. Estuviste muy bien con lo de Federico, ¿eh? No lo hice solamente por Federico. Cuando me equivoco, sé aceptar mis errores. Como las temillas, ¿eh, Martini? ¿En serio? ¿Cuántas? ¿Me alcanzan para ir a cenar con vos esta noche? Te sobran. Ok. Bueno, decíle cualquier cosa que me llame. Te agradezco mucho. Chau. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. ¿Qué me estás controlando de nuevo? No, no te estoy controlando, pendejo. Te lo estoy diciendo por tu bien. No quiero llegar un día a la brigada y decir, ¿sabés qué? No lo pudimos sacar. El pibe se dio y no lo pudimos. Ah, ¿qué es una cuestión, digamos, de amigos? No. ¿Qué vos querés que vos y yo podemos ser amigos? ¿A vos te interesa? No. ¿Dónde está Roberta? Parón. ¿Cómo dónde está Roberta? ¿No está con vos? ¿No está con vos? No, no está conmigo. ¿Vos la mandaste a buscar el colegio? No, yo no la mandé a buscar el colegio. No estás hablando. Federico, me dijeron que fue a buscarle a un tipo, el tío. ¿Pero qué tío? El tío. No sé quién es el tío. No sé quién es el tío. ¿Vos no sabés quién es el tío? No. Calmémonos, contame bien cómo fue. No sabía quién iba a pasar, Fede. ¿Pero qué es lo que sabías que iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Alguien la fue a buscar el colegio de parte tuya. Esto es un ajuste de cuentas, Fede. Date cuenta. Para, 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 tranquilicense un segundo. ¿Cómo era? Calzarte la boca, pero hay que ir a buscar a Roberta Santos. ¿Qué pasa? Nada, secuestraron a la hija de Fede del colegio. ¿Cómo se acuerdan? ¿Alguien vio quién se la llevó? ¿Alguien vio? ¿Alguien vio? Sí, la maestra. La maestra. Voy a dar parte a personas extraviadas. Yo voy con ustedes. No, no, no. Yo te llevo a casa. Déjame trabajar a mí, Belín. Vamos. ¿De ahí ve bien? Sí, sí, sí. Bueno, la idea es agrandar el hogar, ¿no? Sí. Fíjese bien. Si tiramos estas paredes, el comedor quedaría el doble de grande. Ah, buenísimo. Y donde está el baldío ahora, haríamos la cocina. Entonces, todo este espacio que queda libre, lo usaríamos para la granjita de autogestión. ¡Mira, pero esto es maravilloso, Darío! Yo lo único que quiero es verla feliz a Ana, padre. Y a usted y a los chicos, como quería mi papá. ¿Y los baños y los dormitorios, mi amor? Bueno, Anita, para no seas manguera. No, 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 pero está bien. Pero esa es la segunda parte. Porque esto lo terminaríamos en dos meses. ¿Qué le parece? No, mi amor, sos un genio. Yo no sé cómo agradecerte estas cosas tan generosas. Diciéndole gracias, Anita. ¿Y el gimnasio para cuándo, Darío? Bueno, padre, no se ha pedido bueno. Ya mismo. Quiero que esto lo hagamos juntos, Ana. Quiero que sea en nuestro proyecto. Claro, mi amor. Pico y para los dos juntos. Bueno, está muy bueno. Está bueno, ¿no? Después pienso hacer una planta arriba. Pero bueno, eso ya vamos a hablar. No, no, pero se puede, se puede. Vení, sentate. ¿Te gusta esta mesa? Sí. ¿O querés otra? No, no. Ah, bueno, ¿qué querés tomar? Café, cortado, eh, cappuccino. Algo fuerte, pues. ¿Cómo es? ¿Querés un blog de email? Es más fuerte que ella. Yo me voy a entrar. ¿Me permitís un segundito? Ahora te traigo la carta y elegís tranquilo. Gracias. Ah, no sé nada. Estoy preocupada, en serio, por vos. Te estoy viendo. Vos tenés incontinencia sexual. ¿Qué? Calentura, nena, calentura. Ya, no hables así. ¿Qué pasa? No sé qué me pasa. No lo puedo controlar. Me quiero retirar de la profesión, pero no puedo. No sé. No me sale. Es una cuestión de voluntad, Karina. Tenés que pensarlo de esa manera, che. ¿Te pensás que yo no estoy con voluntad? No tenés que pensar de acá. Bueno, no me sale pensar de acá. Yo pienso de acá. Ay, Karina, dale. Vos pensás de acá. Dale. Yo veo un tipo y veo en signos pesos. No es por calentura. No es por calentura. Te das cuenta que no fue el placer. Claro que ya sé que no fue el placer. Es por guita, guita. Tampoco por guita, mi amor. ¿Y por qué? A ver si te puedo entender. ¿Sabés por qué es? Porque me odio. Porque no me quiero. ¿Por qué te decís eso? Porque me miro al espejo y me dan ganas de pegarme. ¿Por qué te estás loca? Es que es un tema de edad lo que te está pasando. Después de los 33 años solo se empieza a preocupar. Sí, eso es un alificio. No, no, es lo que te estoy diciendo. Karina, hacete las lolas, por favor, y en tres días te cambia la mente, el cuerpo, todo. Sí, a vos se te presentaron las prótesis. Bueno, a vos se te presentaron las prótesis. Bueno, a vos se te presentaron las prótesis. Bueno, a vos me te cuentan el cerebro. Sos una clota. ¿Cómo lo hacés? ¿Y cómo andan los soles? Equipsados. Ah, bueno. ¿Están contentos, eh? ¿Hay mucha para celebrar? Muchas cosas, entre ellas, pero ustedes. ¿Querés un café? Oye, espera, ven. ¿Vos creés en serio que yo todavía estoy a tiempo de arreglar las cagadas que me mandé con ustedes? No es un buen momento, pero valdría la pena intentarlo, viejo. ¿Vale? ¿Cómo? Está bien, voy para allá. Roberto, desapareció del colegio. No, la puta madre. A ver, vení. ¿Qué pasó? Tomá, tomá, tomá. ¿Qué pasó? Tomá, tomá, tomá. ¡Ay! ¿Un cana que paga sin consumir? Ay, vieja, voy a ver si son truchos, porque yo me manejaba en dólares, ¿viste? En peso no entiendo. ¿Era así? A ver, fíjate. No sé, no me acuerdo bien. Bueno, no estoy segura. Vos quedate tranquila y mirá bien. Mirá tranquila, mirá. Tal vez los labios eran más gruesos. A ver, ¿qué pasa si le ponemos labios? Labios, ¿eh? El croquis con estos labios. Ahora... No sé, no estoy segura. Tenía muchos chicos. Ah, sí. Así era el hombre que se llevó a Roberto, ¿sí? ¿Sí? Así era, bueno. Sacaron la fotocopia. Sacaron, me parece, familia. Vamos a sacar una fotocopia a este caripelón y lo... No, ¿sabés qué? No, no estoy segura, realmente. No sé. Yo diría, ¿no? Que paremos un poquito con esto. Sí, sí. Yo la llevo a la señora maestra a tomar un poco de aire. Por favor. Si usted se acuerda de algo, llama. No, no, quédese tranquila. Venga, vamos, vamos. Dios, Dios, ¿qué carajo hacemos ahora? Carajo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué es un brolla? ¿Qué es un brolla? Sí. ¡Ale! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Roberta! 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 ¡Roberta, salí si estás ahí! ¡Roberta! ¡Roberta! ¡Mánele! Darío, no, no tengo muy buenas noticias. Nada, se me perdió la pendeja. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Se te escapó? No tengo idea. Pero vos sos boludo, Coqui. Sí, soy un boludo, soy un boludo, pero ya te dije que no me van con ni los niños ni los animales. No me sale esto, ¿te des? La pendeja es un infierno. Escuchá, me tengo helado hasta en el orto. Escuchá bien esto, Coqui. Encontrala ya porque te corto las pelotas. Luis, es mejor que nos soportemos. Yo sé que el pasado es triste entre nosotros, pero bueno, dada la circunstancia... Apá, vení. Disculpame un segundito, abuela. Y contame, ¿qué sabés? ¿El edintiquíte? ¿Sabés algo? No, 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 no. Nada, nada. Estamos ratillando la zona, hablando con buches, todo lo que... Pero es lo mismo que hice yo. O sea, absolutamente nada. Por eso te vengo a ver. Sí. Vos tenés que saber, no sé, algún enemigo, algún caso... No, no sé, enemigo... No sé, en último tiempo... Va, conocí a él, no... No, pues, no, o Fabián... Pero Fabián sí me hace una cosa así, que está loco. Sí, me hizo una cosa así que... Mejor calmate un poquitito. Es que no puedo calmar, no puedo quedar de brazos cruzados. Vos me conocés, no me voy a quedar quieto. Esto es... Salgo a reventar. Lo dime. Te juro por Dios que salgo a reventar. Esperá un poco. Si es un secuestro, te van a buscar a vos. Van a tener que contactarse con vos. Calmate. Así desesperado. Haciendo tantos kilombros, está volviendo loco. ¡No te salgas! ¡Habla con el gobernador! ¡Habla con alguien! ¡No conmigo! ¡Que salgan fuertes! ¡No me puedo quedar! ¡No me está! Bueno, pará, pará. Así la corta que está. ¡No me está, querida! Hola. Súperme, pero me está volviendo loco en casa. Tranquila. No, preocupate. Está toda mi gente buscándola. Te aseguro que la vamos a encontrar. Ya, tranquila. Ya, tranquila. Que estamos... Que la vamos a encontrar. ¿O no? La vamos a encontrar. Sí, señor. Vení, querida. Vení. Vení que vas a ver que todo va a estar muy bien. Te juro por Dios que me estoy volviendo loco. ¿Le llega a pasar algo a Roberta? Y me mato. Te juro que me mato. Qué bueno quedó, ¿eh? Qué muy lindo. Se pasó. Es un proyecto precioso. Y él además sabe las ubicaciones de la cocina, todo. Ya lo tiene armado. Habrá comprado la cerámica. Sí, pero a vos no te alcanza, ¿no? ¿De qué me hablás? ¿No me alcanza de qué? Digo, de vos y Fede, ¿no? Ya te veía a venir. Ya veía que algo... ¿Cómo vas a decir eso? Si estamos hablando de Darío, ¿cómo? Ay, no te hagas la tonta, Anita. Si yo te conozco, ¿eh? ¿Vos te diste cuenta cómo se miran ustedes cada vez que se encuentran? No. Eso te parece a vos. Sí, eso lo mirás vos. Porque te gusta ver a los demás que se quieran. Sí. No. O sea que yo soy un serritado, que me parece a mí, decís. Sí, por ahí te parece a vos, porque bueno, han de saber. Pero no, no, no. Yo, la verdad, hasta te digo, me parece desagradecido de tu parte. ¿Qué cosa? Y sí, lo tuyo con Darío. Porque Darío es el chico que me hace feliz a mí y vos. Además de saber que él aporta tanto al hogar y da tantas cosas. Te pido, por favor, que no me faltes el respeto, ¿viste? Es con Darío, es con Darío. Y yo puedo ver lo que pasa entre vos y Fede, claramente. Me dedico a eso. Ay, padre, no estamos en confesión ahora. Estamos hablando de lo de Darío. Estamos los dos contentos con eso. Así que me voy a ir, porque esta charla está muy confusa. ¿Ah, sí? Y yo me... Sí, sí, sí. ¿Qué vas? Me tengo que ir. ¿Y qué? ¿Vas a verlo a él? ¿A cuál de los dos? A Fede, Anita. No te hagas la gilastruna. Víjate, lo mejor. ¿Cómo te gusta jugar, no? A la intriga conmigo, ¿eh? A mí me gusta, porque vos cuando estamos en secreto de confesión es una cosa, pero si no, no. Te dije que te quiero. Sí. Anita. Sí. ¿Qué le vas a ver a él? Contame. Boca Kiusa. Mira, así. Esa es. Sos tremenda, ¿eh? Ay, qué. ¡Cure tú! ¿Qué te pasa? Nada. Vine a hablar con vos. Estoy laburando. Bueno, sí, ya sé. Por eso, ¿a qué no salís? Un rato. Pero la verdad, te soy sincero, no sé si tengo ganas de hablar con vos. Además, ¿vos no tendrías que estar buscando a la hija del 22? Sí, pará, loco, cortala. Vine bien a hablar con vos. No me jodas más, loca. Estoy laburando, ¿no te das cuenta? No te entra en la cabeza eso, nena. Yo no quiero escuchar más tus estiriqueadas. Si querés mandame al frente, mandame al frente. Hacé lo que quieras. No me importa. Ahora tengo un compañero con quilombos. Y eso es mucho más importante para mí. No tengo tiempo para giladas. Ya sé, pero no entendés. Lo único que vine a decir... No me importa, loca. No me importa. Para vos no sirve importando compañero porque no tenés ningún compañero acá. Pero yo sí. Matame, fusilame, hacé lo que quieras. Vos te vas a arrepentir de esto, ¿eh? ¿Es lo único que sabés hacer? ¿Histeriquear, amenazar? La zafada acá estúpida, tomatela. No se puede creer, loco. 300.000 personas pasan por la puerta de esa escuela. ¿Cómo puede ser que nadie haya visto a la nena? Federico habló con todo el mundo encima. Y generalmente te pides un sacado. Imagínate ahora en esta situación. Sí, sí, sí. ¿Das dos vueltas al colegio? Sí, claro. Ahí hay algo que no me cierra, ¿eh? ¿Qué de la maestra decís? No. ¿Qué? ¿Que si la raptaron por qué no están pidiendo la guita? ¿Y qué guita le van a pedir a Federico que no tiene un mango? Eso es lo que no me cierra. ¿Para qué la raptan? ¿Qué me estás siguiendo? Pará un poco, querido, que estoy volviendo a la brigada. Ah, sí, que soy un paranómico, entonces. Sí, pues probablemente, ¿viste? Porque la merca produce ese tipo de alteraciones en la gente, así que... ¿Sabés qué me estás hartando? ¿Sabés qué me estás hartando? Hay algo que me altera y no es la merca, precisamente. Cuando te tengo cerca me dan ganas de quedarte atrumpada. Al mismo tiempo me calentás. Es algo raro, pero es así, ¿sabés qué ocurre eso a veces? ¿Qué estás mezclando whisky? ¿Estás agregando pastas? ¿Ahora cómo ves? ¿Por qué estás, engraciosa? ¿Qué te pasa? ¿Te comiste un payaso? ¿Qué carajo querés? Y a lo mejor quiero protegerte. A lo mejor no, a lo mejor te quiero a vos. O a lo mejor quiero que trabajemos del mismo lado. Eso es muy difícil, porque casi no te conozco. ¿Va qué digo que casi no te conozco? No te conozco, no sé quién sos. Así que va a ser muy difícil que vos y yo trabajemos juntos en algo. Estás paranoico de vuelta. No, no, no estoy paranoico. No sé qué haces en la brigada. No, no estoy paranoico. No, no estoy confundido. No me cierras, ¿me entendés? Porque yo sé que estás acá para voltear a alguien. Pero a mí seguro que no, porque yo soy un piche, ¿entendés? Yo no existo. Hacés una cosa graciosísima vos con la boca cuando te enojas. ¿Una cosa graciosísima con la boca? ¿Pero qué me estás gastando? O me estás histeriqueando, porque no te caso, la verdad. No sé. ¿No te puedo explicar todo? ¿Qué te parece? ¿Sabés qué sos recio, me loca? No te cagás. Voy a ir a Paraguay por esta pendeja de mierda. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡No, perdéalo! ¡Ya tomo el carabino que se ha llegado! ¡Roberta! ¿Qué me ha perdido, me parece? ¡Roberta, vení! Vení, vená. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No quiero, ¿quiere con tu papé con tu mamá? Sí, vamos a ir. No, no vamos a ir. Tu mamá está en otro lado. Ahora nos vamos a ir a casa, ¿entendiste? ¿Le pasa algo, señor? No, no pasa nada. Es una típica discusión entre un padre y una hija que está haciendo un poco de chilo. ¿Quiere con tu papá con tu mamá? Usted es el papá, ¿no? ¿De la nena? ¡No quiero! ¿Quiere con tu papá con tu mamá? No, 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 yo soy el padre. Lo que pasa es que los pibes mienten, mire. Hoy en día los pibes están como locos. Debes en la televisión, no sé qué. ¡Se te hace quieta! ¡Déjela porque la está lastimando! ¡Ay! ¡Déjala, vámonos a casa! ¡Eh! ¡Vámonos a mi papá! ¡Déjela, señor! ¡La está lastimando, déjela! Llame, vos te voy a... No vas a devolver nunca más en un pelotero, ni en un pochocleo, ni en un lado. ¿Entendiste? ¡Cállate la vos! ¿Qué haces, cabre Yuyo? ¿Cómo andas? ¿Alguna novedad? Sí, novedad, no sé, nada, nada, viste. Revisé todo, revolví todo, los coches, los sospechosos, nada. Vos podés creer, nada. ¿Y vos qué onda? ¿De Federico sabés algo? ¿Qué garrón se está comiendo este muchacho? ¡Eh, pobre, eh! Está para atrás, te digo. Esa pendeja, viste, es la luz de su vida, viste. Es la hija, ¿qué querés? Che, escúchame, ¿tenés un pucho? Sí, ahí te voy, aguantame que... No, me quedé sin pucho, vos sabés que fui a comprar, justo no había pucho. El último te estoy dando. Bueno, te agradezco mucho. Che, ¿te puedo hacer una pregunta hablando de pendejas, qué sé yo? La moro, che. ¿Qué onda? Qué morocha. La morocha, Nati. La nueva, la rara. Mirá, te pido un favor, no me la nombreces así, hombre. Porque esa mina es recio, ¿me entendés? No me la nombre, te pido, por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No pasa nada, eso pasa. Ah, ¿no pasa nada? Ah, bárbaro, ¿sabés por qué? A mí me gusta, es un bomboncito. Me gustaría morderla un poquito para ver qué gusto tiene. Y bueno, acordó, mordela, masticala entera, si querés. No tengo drama, pero cuidado, porque, viste, puede ser un poco amarga, te digo. Bueno, ok. Si le estás arrimando el bochin, decime, no me haga tirar bochas al viento. No, 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 te estoy diciendo que no. ¿Entendés? Yo te digo que no te la recomiendo porque no me cierra la mina esta. No puedo más, Fede, no puedo más. No, yo tampoco puedo más, pero tranquilicemos, no, tenemos que estar juntos. ¿Vos estás tranquila? Yo no estoy tranquila, ¿cómo me puedo quedar tranquilo, Marta? Por favor, controlemosnos. Hola. Sí. Ah, Lucy, perdóname. No, no, ¿cómo te enteraste? ¿Quién te contó? No, no, sí, es una desgracia, pero bueno, no quiero usar la línea. Cualicosa te llamo. Pero, abuela, abuela, ¿por qué le avisaste? ¿A todo el mundo le avisaste? Yo estoy tratando de colaborar. ¿A quién más llamaste? A nadie más. ¿A nadie? ¿Estás segura? Segura. Abuela, no uses la línea. ¿Por qué mierda nos pasa esto, Fede? ¿Por qué nos pasa esto? Yo te pido mil disculpas, pero te juro que la vamos a encontrar. Les pido perdón a las dos. Yo voy a ir a la brigada acá, no me puedo quedar porque te juro que no respondo de mí. No, no, Federico, no, no, y si llaman, es importante que vos esperes el llamado. No, no, está Marta, no uses la línea, yo tengo que ir a la brigada. Acá me voy a volver loco. Marta, no uses la línea, ¿eh? Ahora vengo, yo te salgo. Yo voy a llamar al padre Lorenz. Hola, hola, Mario. ¿Qué tal? Me enteré de lo de Fede, lo de Roberta, ¿qué pasó? Vos sos amigota de Fede, ¿no? No, amigota no, es mi mejor amigo. Ah, tú me asiento. Sí. ¿Y cómo te enteraste? Por Luisa, me llamó. Ah, también conoces a Luisa. Y claro, si Luisa es accionista del bar. Ah, es una locura. ¿Por qué es una locura? Digo, Luisa con ustedes, ¿qué hace Luisa con ustedes? ¿Qué hace Luisa con tres putas? No. ¿Qué es decirte? ¿Te pasaste la explicación? No, no, simplemente es que me extraña, nada más, me extraña, pero Luisa es una mujer muy especial, ¿está bien? No, estoy preocupada por Fede, decime qué pasa, ¿cómo te sentís, qué pasó? No sé, me está pasando algo raro, no puedo verlo sufrir a Federico, no sé qué pasa, y con mi nieta, la he visto tan poco a esa chica, casi no la conozco, no sé. La verdad es que soy un pésimo padre y peor abuelo, no me digas nada, lo sé. Estoy perdiendo lo mejor de la vida. Sí, uno hace lo que puede, la verdad Mario, uno hace lo que puede con la vida, y en ese sentido lo bueno que tiene es que podés cambiar las cosas, si querés. No creo, no creo, no creo, estamos demasiado alejados, yo sé lo que te digo, yo siento que cada vez estás más lejos de mí, y cada vez estoy más solo. Pero esto es familia, vos tenés una familia. Sí. Sí, y vos sos joven y podés formar una, no hagas la misma macana que yo quise, ¿sí? ¿Sabés que eso es lo que quiero? Y en eso estoy. Y el bar es un paso para ese cambio de vida, es un sueño y no me lo vas a arrebatar a nadie, es así. Vamos. ¿Querés venir conmigo, Robert? Sí, ¿pero dónde vamos? Ah, ¿dónde vamos? Una sorpresa. ¿Te puedo dar una sorpresa? Vamos. Y mi amor, ¿qué te parece lo que estamos consiguiendo para el hogar? Lorenzo, ¿cómo estás? No, que no. Lorenzo no se puede querer, estás feliz, no para un segundo. Bueno, no sabés todas las cosas que estoy consiguiendo, pero no. Contámelo. No, no, le contámelo. No sabés, se me acuerdan que te cuenten porque no te das una idea. Doctor, ¿cómo le va? Ana, te presento al doctor Lemo. ¿Qué tal, cómo le va? Mucho gusto. Ana Pandolfi. Ana es una colega tuya y él es la sorpresa que te tenía. Bueno, lo que te va a decir el doctor. Bueno, acá Jauregui me estuvo hablando del tema de su padre y estuvimos viendo algunos contactos y yo creo que por los años que lleva detenido podemos lograr la libertad condicional. Al principio serían unas horas y después lograríamos, por supuesto, la libertad definitiva. Ay, pero ¿cómo puede ser si yo hace años que vengo intentando esto y no lo logro? Si usted me lo permite, yo me puedo hacer cargo del caso. Lo cierto es que hay que mover algunas influencias. Bueno, usted es abogada y sabe de qué se trata esto, ¿no? Sí, siempre dentro del marco de la legalidad. Por supuesto, siempre dentro del marco, le estoy diciendo. Pero usted sabe que estas cosas se extravan por contactos más que por expedientes. Mi amor, Lemo es el mejor. Si te dice que lo puede sacar, lo saca. Ay, no sé cómo agradecerte. No tenés nada que agradecerme. ¿Y? ¿Qué dice? ¿Lo intentamos? Por supuesto. ¿Y tenemos algo, chico? No, yo estoy de igual, hijo. Bueno, nos estamos viendo. Cualquier cosa que pase con Fede, Roberta, ¿me avisás? Muy bien. Gracias, ¿eh? Hola. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, vamos. Mirá vos. Con todo este quilombo, ¿qué pasa? No sé, me arrastra. Con todo este quilombo nunca vamos a terminar cenando. Es la cena más postergada de toda mi vida, al final. ¿Y? Bueno, no sé si querés, después cuando termine, ¿querés cenar conmigo? Claro, pero yo, para que muestre. Bueno, esperamos un momentito. Sí. Hola. ¿Dónde? ¿Sabés lo que significa esto para mí? Ya sé. Por eso lo hago. ¿De verdad? Sí. ¿Sabés por qué? Porque veo que vos podés ser una persona feliz, una persona que le pasen cosas buenas. Pero siempre tenés como un dejo de tristeza, algo que te oscurece. Yo sé que esa tristeza es por tu papá. Yo quiero matar esa tristeza, Ana. Yo quiero verte completamente feliz. Ahora estoy feliz. ¿En serio? Sí, en serio. Yo también. Yo no me puedo imaginar la vida sin vos. Contame, ¿qué sabés? En una denuncia hecha por una mina en un pelotero. Vi un tipo bastante sospechoso con una nena con las características de Roberta. ¿Sabés, Roberta? Estoy seguro que es Roberta. ¿En el mapa? Llamá a la 29. Corte el todo. Coqui, ¿cómo va todo? Como el orto, ¿cómo crees que estés? Me estás volviendo loca esta pendeja. Más loco de lo que estoy. Quiero ir con mi mamá. ¿La escuchás? ¿La escuchás? Yo también quiero ir con mi mamá. ¿Qué hago? Decime qué hago. Me estoy volviendo loco. No me haces la callar, estúpido. Callate, infeliz. Llevame con mi mamá. Tu mamá no puede ahora. Está rezando en la iglesia con tu papá. Decime qué hago. Instrucciones precisas. Por favor, te lo pido. Instrucciones precisas. Llamalo a Falcone. Pedile el rescate. Decime qué le pido. Decile que le devolvemos a la hija a cambio de su vida. Oscuridad. Oscuridad. Entre tus manos. Palabras dulces y máscaras. Veneno. Aunque me mates. Aunque me tengas. Venenerás arrodillado. Es lo que te falta.